Es que yo tengo la cabeza re grande Y lo que no es la cabeza Y aquí está, bueno, mira Esto no, vuelta mira De hecho ¿Apenas andan subiendo ustedes de rango? Sí, Dogmus, ayer llegamos a Yo llegué a uno Pongo otro cargador Vamos a ver, si llegamos a plaza Tendrá oro Pero no trate a esmeralda Subiendo ¡Puta puta! Solo queda un enemigo Ya estoy, un minuto Defensores neutralizados Vencen los atacantes Para, 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 para ¿Qué es lo que está antes del bronce green? ¿Qué? ¡Qué! ¡Campa de choque colocada! ¡Debolito con selma! ¡Carga de racino activada! ¡Saco la antorcha! ¡Coloco una game board! ¡Cuatro! ¡Qué puta! ¡Ay! ¡Qué respuesto aquí! ¡Ay, subiendo este! ¡Ay, subiendo este! ¿De dónde voy a ir? Lo dejé muy tocado en las escaleras Las escaleras, las escaleras Nada, dos tiros por mucho ¡Qué gran perro, hijo de puta, güey! Se fue también que me mató a mí Nada más tocado que Que tú por las noches, gringui ¡Al parido! ¡Pero qué, hijo de puta! Pin 3-1 Destruyó el dron Estaba por ahí en ese pasillo ¿Me acuerdas que hay cámara, no? ¿No? Solo queda un aliado ¡El de espalda! ¡Bruh! 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 ¡Solo dos, gringui! ¡Pero, hijo de puta! ¡Ah, sí! ¡El sedax ya no está en nuestras manos! ¡Aliados neutralizados! Porque hay veces que la cago Pero así, bien feo Pero como dices La risa no falta ¡Ah, eso sí! Las cagadas siempre vienen Y van Mi querido Dogmus No, marica Pues, en mi caso no estás así, gringui Pero, marica Es que tú eres alguien Muy particular, gringui Yo no puedo tener amigas Y no porque yo quiera Pues, diré porque No, es que yo aparte del amigo Sí Me conflictúa un poco ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mina Claymore en posición! ¡Your left! ¡Sofie! ¡Inside! ¡Sólo queda un enemigo! ¡El sedax está en nuestras manos! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Uh! ¡Defensores neutralizados! ¡En el enemigo! ¡Mareca! Pero, pues, así como Las cagadas vienen También las tremendas jugadas Porque hay veces que me He envenenado ¡Uy, sí, marica! Me ha aventado A todo el team solo La vigilancia de las bombas Lo last ¿Qué se cayó? ¡Miene, miene, miene! El puto internet, güey ¡Ah! Marica, parece que estuvieron Intentra, hijo de puta Pueblo de Garandoble Hijo de puta mierda Conorrea, perra Hijo de puta, güey ¡Qué traguero! Esta mañana no tenía luz Y la luz de las escaleras De afuera Estaba tiquilando Haciendo ¡Ta! 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 Y en el apartamento No había luz Pero sí, así se... ¡Marica! ¡Marica! ¿Cómo se me cambió La hijueputa arma Sin querer? ¿Dónde estaba? No, está en la parte de atrás Está entre todo por la camioneta Son dos, son dos, son dos Piles Piles Ahí lo que es Que se pileen ellos Hijo de puta Casi me mata de pegar Hijo de puta Eran dos los que estaban Por el otro lado de ahí, ¿cierto? Sí, pi Sí, pi Los... O sea, a mí ya mató Ya mató a los dos, güey No, no, tiene uno Tiene uno más Creo que los dos Están en el segundo piso Hijo de perra, güey Está en la parte de atrás Es uno Por el pasillo De la bomba trasera De dinos Creo que tengo uno Por aquí Cerquita a mí No, madre Esta puta Esta puta Que las main stairs Pin three, pin three Pin three, pin three My fucker Main stairs ¿Qué era el último atacante? ¿Sí ve? No, puta Escucho la escalera Pegadito, güey Le estoy diciendo Que las main stairs Al compañero Stairs, stairs Bad Bad Santa Eso nos protegerá Ay, mal padre A mí, pero Se lo están pinando y todo Y ya, tómenlo Por mi Lola Severo, madre ¿Qué? Muy buena Esa clima O el gringui Digo, ese Ese Cacán El cacán El cacán Abriendo la ventana aquí Yo siempre me subo Ando, no la abriendo No se ve así Ay, marica Qué susto, güey Es por primer piso Cocina Mataron al compañero Por principal Mataron al compañero Hace sin la mía, ¿verdad? Quédate un poco Solo está vivo Uno de los atacantes Puta puta Ya viene Ya viene ¿Dónde? ¿Por dónde? Buenísima Se eliminaron a los atacantes Marica Qué bueno Real, güey Esa arma Es una maravilla Parse Esa es la de quién La de el nuevo Entra en el gringo Esa mierda Cuentón de puñaladas Que se merece por piru Y porque la mamá Sepa coser Soy Tomás Turbado Sí, además Tomás Turbado Tomás Tomás